Muy buenas a todos, yo soy Pichu y en este vídeo vamos a ver detalladamente con la batería cada uno de los seis ritmos de la canción Radio Gaga de Queen. Ya sabéis que los vamos a ver a tres velocidades diferentes. Una super baja, para que vemos detalladamente cómo funciona cada uno de los ritmos, una media y luego la velocidad alta, que va a ser la velocidad original de la canción. Espero que os aprendáis muy bien cada uno de estos ritmos, si no ya sabéis que tenéis la parte de la drum cover y el tutorial para que os aprendáis sin ningún tipo de problema. Toda esta canción y la partitura visual que utilizamos para estos vídeos la tenéis en descarga totalmente gratuita en un link que os voy a dejar abajo en la descripción. Y si no, por aquí arriba tenéis un link directo para que os la podéis descargar sin ningún problema y tengáis todos los recursos para que os la aprendáis. Ya sabéis que si aún así tenéis cualquier tipo de duda, tenéis los comentarios, podéis mandarme el mensaje que queráis, tenéis mis redes sociales, Facebook, Instagram y si no, tenéis mi WhatsApp para mandarme el mensaje directo que necesitéis. Y, muy importante, antes de empezar con cada uno de los ritmos, si todavía no lo estáis, suscribiros al canal porque de verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo todos estos tutoriales, que os aprendáis vuestras canciones favoritas y que sigáis apoyando al canal. Sobre todo si le dejáis un buen like a este vídeo, si me ponéis por comentarios qué os parecen todos estos tutoriales y si le dais a las notificaciones, a la campanita, para que no os perdáis ningún vídeo cuando se suban. Así que vamos a ver cómo funciona cada uno de estos seis ritmos de la canción Radio Gaga de Queen. Gracias. 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 Paciencia. Vamos practicándolos poco a poco y sobre todo despacio como la velocidad más baja que tenemos en este vídeo y así seguro que vamos a terminar aprendiendo muy bien cómo funciona toda esta canción. Si tenéis cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis los comentarios, tenéis mis redes sociales tanto Facebook, Instagram, podéis mandarme el mensaje que necesitéis o si no también lo podéis hacer a través de WhatsApp que tenéis aquí abajo mi número para poder mandarme el mensaje que necesitéis. Y también tenéis tanto los recursos de la drum cover, el tutorial y la descarga gratuita de la partitura. Así que vais a poder aprenderos esta canción sí o sí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que disfrutéis muchísimo tocando esta canción porque está súper guay y además es bastante amena y sobre todo para asentar todos estos ritmos está súper guay. Así que si todavía no lo estáis, suscribiros al canal porque de verdad me ayuda muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos que si pincháis aquí vais a ver muchísimo más, pero que muchísimas más canciones para que os las podáis aprender al alcance de un solo clic. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!